Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo una super joyita de producto. Estuve investigando un poquito el mercado y me di cuenta que existía este producto de cubiertas de bicicleta impermeable y me di cuenta que hay bastante demanda sobre este producto. Lo primero que tenemos que ver en Amazon, digo, yo utilizo Amazon no como herramienta de venta, pero sí como una herramienta de investigación. Lo primero que me fijo es las opiniones de los clientes. Aquí estoy viendo que 47 personas opinaron sobre este producto y casi le dan las 5 estrellas, pero lo más importante es que aquí estoy verificando que son personas que realmente compraron este producto. Yo con esto me doy cuenta que el producto tiene demanda y aparte es de buena calidad. También me gusta ver los costos para compararme si yo traigo el producto, ¿en cuánto lo pondría a vender? Por ejemplo, este ahorita se encuentra en promoción, no sé cuánto tiempo va a estar en promoción, pero el costo es de 338.99, 339 pesos, pero se supone que estaba en 799.99 más el envío. Aquí nos está diciendo que esto sí es envío, sí tiene costo porque el envío es gratis a partir de productos de 499 pesos y este no llega a ese costo. Ya encontré un producto, me pongo a investigar y me voy a Amazon. En Amazon me doy cuenta que este mismo producto vale o lo puedo conseguir entre 2 dólares y 4.45. Yo siempre saco una media, antes de entrar a una negociación con los chinos, saco una media, yo más o menos sin usar calculadora, más o menos la media es de 3 dólares. Este producto yo estoy seguro que lo puedo conseguir en la negociación con ellos en 3 dólares más o menos. Ya que tengo el producto, también hago una investigación de mercado, no nada más me quedo con Amazon. Yo, como siempre les he sugerido, vendan a través de Facebook porque tiene mucha gente y la herramienta de Facebook nos permite segmentar de una manera tan exacta que podemos vender muchísimos tipos de productos. Por ejemplo, este producto, yo aquí estoy diciéndole que a Facebook que me busque gente de México que le guste ese clima, o sea que haga ese deporte y Facebook me arroja y me dice que tiene 2 millones a 2.5 millones de personas que hacen esta actividad. Los que conocen esta actividad, yo investigué un poquito una bicicleta de montaña, de ciclismo de montaña para hacer deporte bien, están arriba de 4 o 5 mil pesos y son las más económicas, así que yo creo que un producto de 300 y 400 pesos que pueda darle seguridad de que su bicicleta no se le va a echar a perder, no se va a oxidar o no sé qué tipo de cosas le pueda pasar con el polvo y con la lluvia, creo que sí se los podríamos vender fácilmente. Ok, yo hice unos números en una presentación de PowerPoint, se las voy a mostrar. Ok, esta es mi presentación, a ver si me puedo lograr explicar los números para que vean que es súper rentable este producto. Ok, el costo del producto a la venta, el costo que me va a dar Alibaba a mí es aproximadamente 3 dólares. Yo le pienso comprar 100 piezas, así que multiplico las 100 piezas por los 3 dólares y me sale una inversión de 300 dólares. Después por la importación, aproximadamente, esto ya me lo ha dado la experiencia, te cuesta tenerlo en México, importarlo, pagar impuestos, todo ese proceso, te cuesta aproximadamente el 50% del valor factura. Quiere decir que estos 300, yo le agrego o le saco el 50% y por eso aquí puse 150 dólares. Aproximadamente voy a gastar eso en importación, envíos e impuestos. Después, en costos de la publicidad, yo estoy pensando que me voy a gastar alrededor de 30 pesos por cada producto que venda. Quiere decir que para yo vender un producto le tengo que invertir en Facebook, en publicidad, 30 pesos. Por eso, de los 300, de las 100 piezas, pues bueno, le agregué 150 dólares que son los 30 pesos aproximadamente. Ok, ahora lo voy a convertir en pesos porque me siento más a gusto trabajando en pesos, sumo todo esto, son 300 más 150 de la importación de impuestos más otros 150 dólares de publicidad, me da 600 pesos. 600 pesos por 20 pesos, que es el tipo de cambio que yo siempre utilizo. Quiere decir que para yo tener 100 piezas pagando todo, pagando publicidad, tengo que invertirle 12 mil pesos. Ok, saco el precio unitario por pieza, quiere decir que cada producto ya pagando impuestos, pagando su publicidad para venta, me va a costar 120 pesos. Aquí no le estoy agregando el envío porque el envío se lo voy a cobrar al cliente. Así que por eso no estoy tomando en cuenta la parte de lo que me va a costar a mí de mi oficina, enviarlo a la casa de la persona que me compró. Ok, voy a sacar una comparativa. En Amazon me cuesta 339 pesos este producto y a mí me cuesta 120 pesos. Así que yo lo voy a vender al mismo costo, 339 pesos menos 220 pesos, me genera una utilidad por cada producto de 219 pesos. Quiere decir que cada producto que yo venda, yo le voy a ganar aproximadamente 219 pesos. Mi proyección, como se los mostré, Facebook me dice que hay 2 millones y medio de personas que me pueden comprar este producto. Supongamos que medio millón no le interesa a mi producto o ya lo tiene o tiene techo o alguna manera de cubrir y no le interesa a mi producto. Por eso yo saco la proyección en 2 millones y pienso en los números más bajos. Le voy a vender nada más al 0.1% de estos 2 millones que son 200 mil personas. Yo le puedo vender este producto a 2 mil personas si nada más le vendo al 0.1% de las personas que tienen bicicleta y que les gusta esta actividad. Pero bueno, yo nada más ahorita traje 100 piezas que es con los números que trabajé. Si yo vendo esas 100 piezas a estas 2 millones de personas que sería realmente sumamente fácil, yo por cada 12 mil pesos que invierta voy a ganar 21 mil 900 pesos. ¿Cómo lo saqué? Multipliqué las 100 piezas por los 219 pesos que me gano de utilidad de cada producto y me da una utilidad de 21 mil 999. Aquí estoy pensando en chico porque nada más traje 1,100 piezas pero le puedo vender a 2 mil personas. Si yo saco la calculadora para hacer un estimado de las 2 mil personas vamos a multiplicar 2 mil personas por 219 pesos. Yo a este producto con mi estimación del 0.1% puedo ganar 438 mil pesos. Si se dan cuenta, este es un solo ejemplo. Hay muchísimos productos con esta proyección así que creo que es hora de aprender a vender en Internet. Hasta luego.